Bienvenidos a esta nueva entrega de Agenda Mundial. Les acompaña Karina Sánchez Campos en este Día Mundial del Corazón. Iniciamos nuestra agenda en Estados Unidos, donde el presidente Barack Obama reconoció que su país subestimó el auge del grupo Estado Islámico y otros grupos militantes sirios. En cambio, sobreestimó la capacidad de Irak para combatirlos. En una entrevista en el programa de CBS 60 Minutes, el domingo por la noche Obama aceptó también que hay una contradicción en el hecho de que la campaña militar de Estados Unidos contra esos grupos puede estar ayudando al gobierno sirio. En el último par de años durante el caos de la guerra civil siria, en la que esencialmente ha habido grandes partes del país completamente sin gobierno, ellos fueron capaces de reconstruirse y aprovecharse de este caos. Obama aseguró que su prioridad es degradar a los extremistas que amenazan a Irak a accidente, pero reconoció que derrotarles va a requerir una fuerza en tierra competente. El presidente Obama ha repetido varias veces que no tiene intenciones de enviar a tropas más de los 1.600 asesores y tropas especiales que ya ha enviado a Irak.